Salgan a casarme, que salgan con 60, wow. Y ninguno se atreve, sueñan verme tirado, son unos asustado. Y a la hora de la verdad, la hora ya se mueren. Por ahí se comenta, que quieren verme de pie bajo tierra. Preparen sus 70, yo no ando con atrasos, mis panas. ¿Cómo no va a platicar? Por ahí se comenta, que quieren verme de pie bajo tierra. Preparen sus 70, yo no ando con atrasos, mis panas. ¿Cómo no va a platicar? No tengo que romper, se desahogen bien. No, 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 no. No, 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 no. Dicen que tienes que conmigo y repartir un más de 100. Si quieres dejarlo, no me preocupa, yo jalo también. Con más de 100 locos que le encanta el alboroto. ¿Qué tú crees que pase? Si un infa está mejor, yo te noto. Te voy a partear bien, partear uno que sube ya. Los bebés se creen súper heredos y son niños todos criados. Que lo están embosomados con la boca, así cualquiera. Pon algo escrito, fío, y vamos pa' la carretera. Tú saca a todos los niños, ellos saca a todos los niños. El que salgan no se crean que me van a ver conmigo. Salgan a casarme y ninguno se atreve. Suelen verme tirados, son unos asustados. Ya la hora, la verde, las rayas se mueren. Salgan a casarme y ninguno se atreve. Sueños verme tirados, son unos asustados. Ya la hora, la verde, las rayas se mueren. Alerta, por ahí se comenta. Que quieren verme de tipo a tierra. Preparen sus 70. Yo no ando con atrasos, mis parnas. Mi cú, no va a hablarme. Por ahí se comenta. Que quieren verme de tipo a tierra. Preparen sus 70. Yo no ando con atrasos, mis parnas. Mi cú, no va a hablarme. No tengo que romperla, no te lo sabes bien. No te lo mangas ni. Camito, guapo, no te lo mangas ni. Yo no sé si muera hoy o muera mañana. Pero mientras viva, voy a vivir como me dé la gana. No como te dé la gana, a ti ni como le dé la gana. Al otro así somos nosotros, así que no me saque el monstruo. Porque a la buena soy humilde, pero a la mala te jodiste. Te noto un poco raro por mi madre que te fui. Coger las chistes pa' que tú veas cuando termines en la brea. Con más de 50 tiros, entonces puede ser que creen. Que los míos te trabajan en plena luz del sol. Te cayó el aguacero, siente el vapor. Los míos jalan, los míos no hablan, los míos sí que jalan.